Amigos, vamos a conectar con el próximo decano del Colegio de Abogados de Madrid, don Miguel Durán Campos. Buenas noches, don Miguel, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Si yo llego a tener esa condición, tú tendrás la de vicedecano, porque hay que decirle a nuestra audiencia que efectivamente me acompañas en el ticket de salida como aspirante al vicedecanato de Madrid. Y efectivamente, hemos tomado esa decisión, pues me ceda que nuestro buen y común amigo Juan Solaeche me llamó el día, fue el día 19, me llamó y me dijo, oye, eso que has escrito de una carta abierta a los candidatos y tal, de verdad que yo no pensaba presentarme. ¿Eso por qué en lugar de predicarlo cómo lo predicas para que lo hagan los demás? Porque no te atreves a hacerlo tú, que nosotros te acompañaríamos. Y fue cuando, a partir de ahí, para comentárselo a nuestra audiencia, pues al día siguiente, el día 20, nos fuimos a comer vosotros dos, conmigo y con mi socio y un colaborador muy estrecho. Y a partir de ahí, pues, nació de forma fulminante esta oferta que hacemos a los colegiados de Madrid para que recuperen la capacidad de mandar en su colegio, respetando, por supuesto, la voluntad mayoritaria que se produzcan estas elecciones. Y esa es la breve pero intensa historia de nuestro encuentro, del cual me alegro, me alegro muchísimo y espero poder seguir alegrándome en los próximos años desde los puestos de responsabilidad de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Seguramente que sí. Don Miguel, usted presenta una candidatura transversal, es una candidatura que, digamos, está representado el colegio, una candidatura comprometida con el turno de oficio, con los jóvenes abogados, pero también con el resto. Y entonces yo quiero hacerle una pregunta. Hay candidaturas que tienen en sus listas, o en su lista, pues, gente de Ernest John, Deloitte, Azunter, etc. Esas gente, esas candidaturas que tiene, digamos, miembros de los grandes despachos, ¿cómo se puede coordinar el beneficio a los grandes despachos que pretenden con ayudar al joven abogado que está empezando y a la gente que está en el turno de oficio, que muchos de ellos no llegan a final del mes? Es como el agua y el aceite, ¿no? Es algo que no se puede mezclar. Es un poco difícil entender que realmente pueda existir una oferta tan transversal como la nuestra, Jesús. Esa, desde luego, esa mezcolanza es complicada, es en todo caso complicada. Los grandes despachos, el mío no puede tenerse como un gran despacho en el sentido de tamaño, puesto que estaría más encuadrable, sería más encuadrable en un tamaño mediano, ¿no? Pero lo importante de las distintas candidaturas es que quieran colocar al Colegio de Abogados de Madrid en el lugar que le corresponde y que, sobre todo, quieran fomentar la participación de todos los abogados que pertenecen al Colegio, que exista verdadera transparencia democrática, participación. Y no puede haber defensa corporativa de intereses minoritarios, por muy de gran tamaño que sean esos intereses desde el punto de vista de despachos. Nosotros, naturalmente, que no despreciamos a los grandes despachos, faltaría más. Cumplen una función insustituible porque hay clientes, sobre todo clientes internacionales, que acuden a ellos y hay en España grandes despachos que prestigian el ejercicio de la abogacía. A nosotros nos interesa que esos grandes despachos reparen en la oferta programática que nosotros tenemos. Porque no solamente no les excluyen, nosotros no les excluimos. Al contrario, lo que queremos es que participen y nos ayuden a que, como tú has planteado hace un momento, los jóvenes abogados tengan un cauce mucho mejor que el que actualmente tienen para poder acceder al ejercicio libre de la profesión. Nosotros estamos... Bueno, si oís algún ruido de fondo... Sí, se ha roto un plato. Se ha roto un plato porque estoy en el restaurante Osobuco de Granada, en la margen derecha del Darro, en una noche espléndida, con una temperatura magnífica que permite ir en manga corta, y las señoras se echan un chal sobre los hombros. En fin, se está muy bien en este restaurante. Y, como decía Jesús, nosotros somos una candidatura transversal compuesta por gente de firmes convicciones democráticas, de seguimiento estricto de la Constitución Española, de salvaguarda de todos los símbolos de nuestra patria, y con ganas, enormes ganas, de hacer que el colegio sea una fuente de servicios para todos los abogados de Madrid. Le voy a hacer una última pregunta. De la actual Junta de Gobierno han salido cuatro candidaturas, estamos hablando de Juan Ospina, el señor Ochoa, el señor Ribón y la señora Saura. ¿Cómo pueden hablar de renovar el colegio, de mejorar el turno de oficio, de ayudar a los jóvenes, cuando ellos ya han estado allí y no han hecho nada de eso? Ahí hay dos formas de interpretar esa postura. Una, que efectivamente carguen toda la culpa del inmovilismo del Colegio de Abogados en las espaldas de don José María Alonso, porque dijeran que fue el todavía decano el que no les ha permitido actuar. O segunda, que efectivamente ellos no han tenido el suficiente empuje ni el suficiente interés como para provocar ese cambio que ahora preconizan. Si fuera esta segunda, desde luego han perdido un tiempo precioso y no es precisamente la confianza de los abogados la que puede depositarse en personas que hayan perdido o hayan malbaratado su tiempo. Y si fuera la primera, yo espero que el señor Alonso desmienta, si es que quiere, que él haya sido el obstáculo para que ellos, los actuales candidatos, los que se postulan en una situación que puede entenderse como un poco continuista, puede entenderse. No digo que necesariamente lo sea, pero sería el señor Alonso el que tendría que desmentir que él haya constituido un obstáculo para que las cuatro personas que han salido de sus juntas para postularse ahora al decanato no hayan podido hacer hasta ahora lo que ahora prometen hacer. En definitiva, si uno tiene la oportunidad de realizar actos concretos y no los hace, hombre, siempre puede decir eso tan manido de que nunca es tarde, pero yo creo que sí que llegan tarde en comparación con otros que nos queremos estrenar y que tenemos experiencia en provocar cambios. Yo participé en un cambio espectacular que hicimos en la ONCE allá por los años 80 y 90 y estoy muy satisfecho de aquella experiencia de gestión que me permitió gobernar un colectivo de más de 50.000 personas y ponerlo donde había que ponerlo, es decir, en la cresta de la ola social y que la gente entendiera que los ciegos y los discapacitados no somos gente de segunda o de tercera. Pues eso es lo que quiero hacer ahora. Con ese ejemplo de gestión, quiero ir al Colegio de Abogados de Madrid para conseguir que los abogados madrileños ocupen el lugar que tienen que ocupar. Pues don Miguel Durán Campos, candidato al decanato del Colegio de Abogados de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y le deseo, a todo el mundo le deseo suerte, pero a usted todavía más. Bueno, hombre, es razonable que así sea. Es una suerte que yo te deseo también en términos de estricta reciprocidad porque tendremos mucho trabajo por hacer, Jesús. Mucho trabajo. Pues recibo un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, igualmente, nos hace falta. Un abrazo. Un abrazo, don Miguel.